Hola como estáis, hoy vamos a enseñar los mejores sitios para campear en torneos Aquí estamos con el primer sitio para campear en fortnite Es uno de los mejores, es campear atrás de un coche, mirad Voy a entrar al coche y poner el centro de atrás Porque es uno de los mejores, mirad, voy a esperar hasta que pase alguien Para ver que es uno de los mejores sitios para campear en fortnite Mirad, 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 has visto, ni siquiera me has visto Bueno, para mi esto es de los mejores sitios para campear en fortnite Ahora vamos al siguiente Otro sitio, este tampoco, como decía, este tienes que necesitar vente de material, solo eso Y para subir es fácil, mirad, tienes que subir encima de los puentes, a ver Bueno, vente de material ya está, lo consigues en cualquier cosa A ver, y con tu pico también, bueno, haces así, ya está Y aquí Aquí un poquito igual, tienes que bajar, porque aún como se va mal levantada no puedes entrar Ya está, sencillito Un sitio tope de fácil Y a ver, aquí está, si quieres saber dónde está, está aquí Bueno, es para los torneos, es lo mejor Para ganar puntos, ¿sabes? Si eres un noob como yo, es para lo mejor para ti Ahora vamos al siguiente Para mí este 11 es un poquito sencillito Porque, bueno, para mí este es el mejor arbusto para campear Eso sí, para mí es el mejor arbusto si quieres campear en arbustos Para mí este es el mejor Bueno, porque es sencillito, solo tienes que subir aquí Bueno, si, como sea, si no quieres aquí, quieres un sitio más grande Tienes al lado suyo otro A ver si lo quieres campear al lado suyo Bueno, está aquí Es este, también Pero para mí me gusta más el otro Pero este es sencillito O sea, como sea, si está la zona muy apretada Bueno, lo mejor está aquí también Es tope de fácil Ahora vamos a ver el siguiente vídeo Bueno, este me parece un poquito mejor que el otro A ver, vosotros también vais a ver Para mí es un poquito mejor que el otro Está aquí Bueno, para mí es muchísimo mejor que el otro Bueno, aquí si quieres un poquito de cosas Hay un cofre Siempre viene un cofre, te lo digo Porque he bajado aquí varias veces Y siempre viene un cofre Está bien, ¿cómo se llama? Esto vive bien, mira Qué sencillo Y puedes campear aquí Bueno, para mí está todo bien Muy bien, este sitio está perfecto Y ahora vamos a ver con el siguiente Bueno, para mí este sitio está tope de bien Es una gasolina Está fuera de la ciudad Bueno, para mí es campear dentro del lavabo Bueno, está tope de bien Está perfectísimo, mira Saltos aquí Te metes aquí dentro A ver, nadie se va a tener Bueno, si alguien empieza a picar eso Preparate tu escopeta Y mételo unos 200 en la cabeza No, una 150 Pero bueno, está tope de bien Bajas aquí Cambias la cosa Mira, está tope perfecto Para mí está perfectísimo este sitio Ahora vamos con el siguiente video Bueno, mira donde estoy ahora Adelante de la roca Bueno, este sitio Es como si es aquí Donde la estatua de la roca A ver, ahora te tiras aquí Y vas hasta arriba Un poquitito Por aquí A ver, a ver Intenta empujar contigo Mira, mira, aquí dentro O sea, joder Bajo un poco, bajo un poco Y ahora tengo que subir Bueno O aquí, mira Un sitio perfecto Para mí me ha parecido perfecto Eso Está perfecto para campear Y creo que nadie se entera Que estás aquí Es un sitio perfecto Si quieres campear Adelante de la roca Ahora vamos con el siguiente video Para mí este sitio Es de los mejores también Porque es Como sea Es imposible que se rompa Esta, mira Para mí es de los mejores sitios Para campear Si quieres campear Y te está persiguiendo alguien Pues métete aquí Es de los mejores sitios Para mí está perfecto Este sitio Bueno, para mí es de los mejores No hay que mentir Este sitio Para mí es de los mejores Bueno Solo como sea Y ya está No sé Si os ha gustado el video Dejar un like Y suscribir Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!